Bueno Cookies, por fin hoy os traigo el vídeo más esperado del mundo mundial, del espacio sideral, el super hiper mega vídeo práctico de la muerte, que es cómo enhebrar vuestra máquina Overlock. Paso a paso. Os aseguro, ahora mismo, que con este vídeo vais a poder enhebrar vuestra máquina sin problemas. He grabado paso a paso, con enfoques súper cerca, para que veáis por dónde pasa el hilo, por dónde sale, por dónde va, por dónde viene, y para que dejéis de tener problemas. Y la verdad es que a la que la enhebras tres o cuatro veces es bastante, mucho más fácil de lo que parece. Así que espero poder ayudaros muy mucho con este vídeo, así que no me enrollo más y vamos al lío. Para enhebrar la máquina nos va a hacer falta hilos, que pueden ser iguales o diferentes, según lo que queráis coser, lo que queráis hacer, y unas pinzas. Unas pinzas a poder ser con una punta de precisión, que sea capaz de coger un hilo. Que no tengan dientes aquí, ¿sí? Y que sean finitas, lo más finitas posible. ¿Cómo pondremos los hilos? Sacamos una hebra, la ponemos en el protacono, y desde atrás hacia adelante colamos la hebra por aquí. Y nos vamos a la piececita esta que hay aquí. Solo tenéis que coger el hilo y pasarlo. No tiene ningún misterio, pero ahora os hago un zoom. Una vez ya viene por aquí arriba, lo ponemos por la ranura esta de aquí, metemos el hilo por aquí, y nos bajará por aquí. Por estas pestañitas metemos el hilo por detrás, y ahora consiste en seguir la línea amarilla, los puntos amarillos que vienen aquí. Que tenemos un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito aquí, y es cuestión de seguir todo el recorrido. Pondremos el hilo por aquí, después pasaremos al siguiente, que es aquí. Vamos siguiendo el siguiente paso. El siguiente paso, y tenemos que venir a este punto de aquí. Tener en cuenta que esto se mueve, y tenerlo siempre en la postura que lo tengamos de una manera más exterior. ¿Veis? Toda la vuelta. Aquí es lo máximo. Metemos el hilillo por aquí, y ahora hay que enhebrarlo en el áncora esta, que luego irá enhebrado hacia adelante y irá enhebrado este agujero. ¿Cómo hacemos esto? Pasamos el hilo por detrás del áncora, y lo empujamos hasta el final, hasta que hace clic y se cuela en el agujero. Y ahora ya tiráis, y no sale. Y ahora solo es enhebrar de aquí para adelante, con los dedos o con la pinza. Repito por este ángulo. Tenemos el hilo enhebrado hasta aquí, y hay que enhebrar esta pieza de aquí. ¿Cómo lo haremos? Cogeremos el hilo, lo pasamos por detrás, que quede así, y lo deslizaremos hacia atrás del todo, hasta que se meta y haga clic. Una vez ya esté enganchado de atrás, que tú tires y no salga el hilo, solo tienes que enhebrar esta aguja de delante para atrás. Aquí está esta pieza, y molesta, por lo que tenemos que coger y poner la aguja de manera aquí, que no tengamos nada detrás y podamos enhebrar. ¿Veis? Enhebramos. Ya estaría enhebrada la primera áncora. Vamos a la segunda. Después de aquí, como antes, venimos por esta ranura de aquí, que pase por el tensor, y por la pieza esta metálica de aquí abajo. Y ahora tendremos que seguir el recorrido de los puntos rojos. Empezamos por aquí. Seguimos por el número 2, que está aquí. Seguimos por el número 3, que es este de aquí. Y ahora ya seguiríamos el camino de la áncora, que es de enhebrado de adelante hacia atrás. ¿Veis? Y quedaría así. Una vez ya tenemos las dos áncoras enhebradas, las pasamos por aquí hacia atrás. Y las dejamos aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a por las agujas. La aguja verde viene por aquí, pasa por el tensor, la enganchamos aquí, y aquí tenemos dos puntitos, uno verde y otro azul. Indica que el verde tiene que pasar por encima de esta pieza, y el azul por encima de esta. Entonces esto iría así. Y de aquí ya iríamos a la aguja, que en este caso sería la A. Iríamos de punto verde a la aguja letra A, que es la aguja interior, es esta de aquí, y pasaríamos el hilo por el pasador que tiene, desde el centro. ¿Vale? Y ahora ya enhebraríamos la aguja. ¿Vale? Y también la pondríamos hacia atrás. Las tres. Y el último y la segunda aguja, que va por el color azul, iría por aquí, pasaría por el medio del tensor, iría primero por la sujeción, y luego por el punto azul. Y de aquí ya iría la aguja B, y ahora enhebramos. Pasamos por este pasador, y de aquí, de delante a atrás, también la enhebraríamos, y la pasaríamos con todos los hilos. Todos los hilos tienen que ir por aquí dentro. Una vez ya esté todo enhebrado, cerramos la tapa, cogemos los hilos, ponemos un trozo de tela, y probamos a ver qué tal. Y comprobamos que cose perfectamente. La hemos podido enhebrar. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha quedado claro? Os juro, os prometo, que he intentado hacerlo de la manera más esquemática, sencilla, clara, paso por paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el amarillo, el rojo, el verde, para que quede lo más claro posible, y para que para vosotros sea muy fácil de seguir, y de poder ir enhebrando vuestra máquina, pues a la vez con el vídeo. ¿Sí? Si no ha quedado claro, aquí abajo en los comentarios me ponéis cualquier duda que tengáis, cualquier intríncules, que yo intentaré contestarlo, como siempre. Ya sabéis que más tarde, más temprano, yo acabo contestando a todos. Y si alguien se me escapa, volver a insistir, porque a veces no sé qué pasa, que no se quedan los comentarios por orden cronológico, no me llegan los avisos, y no me entero. Así que ya sabéis, si no contesto, vosotros volvéis a repetir. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, y nada, ya sabéis lo de siempre, suscribiros, seguirme, darle manitas, comentarme cosas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete! Hoy por fin vamos a tener... Vamos a tener, no. Bueno, cookies, hoy por fin os voy a poner... No, os pongo nada, lo estoy grabando, no lo pongo, ¿qué me pasa en la boca hoy? Y el flequillo. Bueno, cu... ¡Uy! ¡Joder, gallo! Hoy, por favor. Y nada, vamos allá, y luego ya me dejáis aquí abajo, no me dejáis nada. Así que no me enrollo... Así que no me enrollo más, y vamos a ver qué tal ha ido. No ha ido. Como siempre.